Si lo que te propongo me lo consigues hacer en un minuto, tienes 20 euros extra que no pierdes. ¿Te parece? Sí, correcto. Vale, pues los dejo aquí porque así nos alegra la vista. Y esto tiene que ver con el reto que te voy a proponer. ¿Has comido algo? ¿Vienes con el estómago vacío? No, sí. ¿No tienes hambre? No, mucha. Bueno, necesito que tres personas diferentes te den de comer estos tres bocaditos de nata con los palillos. Tienen que ser tres personas extrañas, no te pueden ayudar ellos en esto. Te dejo la bandeja, cuidado que los palillos resbalan y tienes un minuto de tiempo. Cada uno una persona, ¿no? Exacto. Que empieza... ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Disculpe. ¿Cómo estás con los palillos? ¿Cómo? ¿A ti? Sí, a mí. Tocan un pastelillo como pueda. ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Esta es la galleta! ¡Venga! ¡Hala! ¡Corre! 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 ¡Caballero! ¡Caballero! ¡Me pongan un pastelito con la pasta! ¡No veo! ¡Cójalo! ¡Muy bien, Juan Carlos! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Con el palillo, por favor! ¡Cójalo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Pete un bien! ¡Pete un bien! ¡Vamos, bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Has conseguido! Aquí están estos 20 euros por las galletitas. Muy bien, muy bien. ¿Eso ya me lo guardo? Sí, sí, eso es para ti.